... Mañana se celebra el Día Internacional de la Danza y en Madrid este fin de semana se representa Mudanza, un espectáculo de música y de baile vanguardista que aúna lo mejor del flamenco y las nuevas coreografías. Un nuevo concepto de bailar adaptado a los nuevos tiempos es lo que ofrece Mudanza. Tania Martín y Carlos Romero, tras pasar por el ballet nacional, han creado este espectáculo ambientado en los años 20 del pasado siglo en el Nueva York de la Ley Seca. Dos emigrantes españoles se conocen a ritmo de flamenco y jazz. Nuestro espectáculo al final ha ido cogiendo varios elementos poco comunes quizá en danza española y ha salido algo estéticamente muy elegante y como creo que es muy fácil de entender para el público. En el montaje, muy presente, la moda. Una nueva forma de vestir a los bailarines para acercar la danza a los más jóvenes. Hemos querido romper mucho los cánones de flecos, lunares, volantes, porque al final lo que queremos hacer es acercar la danza española, nuestra visión de la danza española a un público joven. Creo que esa gente joven que lo ve es la que nos dará el futuro el día de mañana a la danza española y es a los que hay que llegar. Durante todo este fin de semana, con motivo de su día internacional, Mudanza se representa en el Teatro Fígaro. Pasen y vean, pero sobre todo disfruten de lo más nuestro desde otra perspectiva.